La película va de un chico, que es Álvaro Cervantes, que cuando ves a las chicas, ve el futuro con ellas. Está guapo eso. Entonces, sí. Bueno. Entonces, pues él va continuamente, continuamente, conociendo a mujeres, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, y dicen, este es un crápula, porque todo el rato lo va dejando todo, porque, claro, nadie sabe qué ve el futuro. Y entonces, un día, por error, me ves a mí, y ve que soy la mujer de su vida, pero soy la novia de su mejor amigo. Bueno, un poco como a ti, ¿no? Podría ser como esto. ¿Qué dices? Podría ser tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? De eso va la peli. Silvia, el chiste está bien metido, ha sido buen chiste, no lo he visto venir, la verdad. Yo estaba pensando que era una sinopsis normal y de pronto me vino hostia a la cara. ¡Bah!